Hola amigos, hoy les vengo a enseñar. Vamos a daros tips y trucos para jugar al League of Legends como un auténtico payaso de la tele. En esta ocasión voy a enseñaros tips y trucos para crujir la rutina en la jungla. El personaje para ejemplo es nuestra querida Ellie. Lo primero que debemos hacer es pedir ayuda a nuestro compañero de la línea correspondiente para llevarse el aura azul y así empezar con energía las mañanas. Ahora procederemos a hacer un ganqueo bueno en el top para que nuestro amigo mortadelo se venga arriba y así subirle la moral. Fallamos a propósito el skillshot para que se lo lleve nuestro top. A continuación salimos de la línea con convicción y nos comemos unos blinkinis en el río. Finalmente nos quedamos agazapados y nos tiramos como fieras a por el equipo enemigo logrando así la derrota humillante que deseamos. ¡Gracias!